Tiburón martillo, Esfirna SPP. Existen varias especies de tiburones martillo, pero el tiburón martillo común puede alcanzar una longitud de 4 a 5 metros. Se encuentra en aguas tropicales y subtropicales en todo el mundo, cerca de la costa y en alta mar. Prefieren áreas con aguas cálidas. Se estima que viven alrededor de 20 a 30 años. El tiburón martillo utiliza su cabeza en forma de té para mejorar su capacidad de visión y detección de presas. Se alimenta principalmente de peces, pulpos, rayas y crustáceos. Los tiburones martillo son generalmente inofensivos para los humanos, aunque pueden mostrar curiosidad y acercarse a buceadores. Tiburón tigre, Daleocerdo cubia, puede alcanzar una longitud de 4 a 5 metros y pesar alrededor de 900 kilogramos. Se encuentra en aguas cálidas y tropicales alrededor del mundo, incluyendo arrecifes de coral, manglares y áreas costeras. Se estima que viven alrededor de 30 a 40 años. El tiburón tigre es un depredador versátil y poderoso. Se alimenta de una amplia variedad de presas, incluyendo peces, tortugas marinas, aves marinas e incluso otros tiburones. Aunque pueden representar un peligro para los humanos, los ataques son relativamente raros. Tiburón peregrino, Cetorinus maximus, puede alcanzar una longitud de 8 a 10 metros y pesar alrededor de 5 a 7 toneladas. Se encuentra en aguas templadas y frías en todo el mundo, preferentemente cerca de la costa. Son comunes en áreas ricas en plantón. Se estima que viven alrededor de 50 años. Aunque su tamaño puede ser imponente, el tiburón peregrino es un filtrador y se alimenta principalmente de plantón y pequeños organismos marinos. No representa una amenaza para los humanos y son pacíficos. Tiburón blanco, Carcharodon Carcharias, puede llegar a medir entre 4 y 6 metros de longitud, aunque se han registrado casos de individuos más grandes, superando los 7 metros. Se encuentra en aguas costeras y oceánicas en diversas regiones, incluyendo áreas templadas y frías. Son conocidos por sus migraciones de larga distancia. Se estima que viven entre 30 y 40 años. El tiburón blanco tiene una mordida poderosa y es considerado un depredador tope en el ecosistema marino. Se alimenta principalmente de peces, focas, leones marinos y ocasionalmente mamíferos marinos más grandes. Aunque pueden atacar a humanos, los encuentros son raros y la mayoría de las veces se deben a malentendidos. Tiburón ballena, Rincodon tipus, puede alcanzar una longitud de hasta 12 a 18 metros y pesar más de 20 toneladas, convirtiéndolo en el pez más grande del mundo. Se encuentran en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo, como los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Suelen migrar siguiendo patrones de alimentación. Se estima que viven alrededor de 70 años. A pesar de su tamaño, el tiburón ballena es un filtro alimentador y se alimenta principalmente de plantón, pequeños peces y crustáceos. No representa una amenaza para los humanos y son generalmente pacíficos.